Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno, chicos, bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cómo van? ¿Qué de novedades que tenemos dentro del mundo de la moda? Mi querida Antonella, a ver, tú comienza ya, está bien. Antonella ya lo miró y las mujeres mandamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas. Todos están guapísimos por esa casa. Sí, sí. Todos, incluso tú. Claro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que también estamos grabando para Telerama, entonces el primer día me costó que la gente venga arreglada, entonces yo le decía a Pacho, le dijiste que venga arreglada. No puedo ser. Están fatales todos. Déjame decirte que me paso un mensaje, Pancho, ¿es no verdad? Pacho. Pachito, ya llevas un año que lo conoces, le estoy diciendo Pacho. Espérate, Pacho me pasa un mensaje y me dice, por favor, necesito que mañana estés a tal hora y bien, y no, y bien, y yo le pongo, ¿y bien qué? En el texto, ¿y bien qué? O sea, bien arreglado, bien vestido, porque va a ser transmitido, no sé qué. En Mariletv también. Y yo le digo, ah, ok, y bueno, la pregunta sería, ¿y cuándo no he estado bien? O sea, ¿por qué me hacen eso? No, pachito, eso es una falta de respeto. No, 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 no. Si él es más fashion y... Y se muere. Y se muere. Pero ¿saben qué? Yo creo que no está de más recordarlo, porque justo ese día, algo pasa. Y no, entonces viene Alex y me dice, ay, no, hermana, es que hoy día me tocó levantar una serie de la mañana y me fui, y el perro tuve que llevarlo a que, dice, ¿qué, no sé cuándo? Entonces estoy acá, he hecho un desastre, ñaña como nunca. Como el día, hoy día no pega como nunca. Un día, geló. Así pasa la vida. Sí, a veces es así la ley de Murphy. La ley de Murphy. Sí ha pasado. Es así de Murphy, de Peter, o de Kiepro, o de algún... Alguien que tuvo... Una ley, pero existe. Claro, la guardia. Es verdad. A mí me pasó una vez. ¿Qué te pasó, Gordo? ¿Sabes que yo siempre estoy pendiente? Exactamente. Pendiente, pendiente de siempre irle bien, porque estoy vendiendo en todo momento mi marca. Claro. Y estoy vendiendo... Y tu marca es Alex Franco. Exactamente. Entonces, siempre estoy... No lo nombra porque nos cobra. Tinti, la Carrie, es terrible. Entonces, no, tú me puedes nombrar, usted va free todo el tiempo. Entonces, yo siempre estoy pendiente de estar bien o medianamente bien dentro de lo apurado que puedo estar. ¿Me explico? Pero no dar ese chance o perder la oportunidad de un nuevo cliente en cualquier parte donde esté. Claro, claro. Perdón, esto es lo de siempre. Y de repente... Gracias. Esa es la forma. ¿Sabes? Y de repente me topo en una farmacia con alguien, una farmacia al frente de mi casa con alguien que no me quería topar. De aquí a unos 50 años. Es verdad. Horrible. O sea, en las revistas lo hablamos, ¿no? En ese tipo de conciencia. Justo cuando vas al supermercado. Dios mío, ¿no? Y, o sea, he hecho un desastre cuando te encuentras a ese hombre que te gusta. O sea, qué horror. Y me encuentro en la gasolinera. O con ese cliente que está por confirmarte si va a salir un negocio y te ve echar un brazo. Exacto. O sea, un contratito también. Claro, exacto. Exacto. Y tú ves a esa persona que tú no querías que te vea en esas condiciones, que no te he visto en mil años y justo te ve con la gorra para atrás, con zapatillas, mamarrachillo. Pero también tenemos, yo he llegado a la conclusión de que las posibilidades de encontrarte con alguien en la calle son muy altas. Así que es muy fácil ir arreglada. Así es. Exacto. Por eso lo hago. Por eso lo hago. Ok, yo me demoro y está la señora que está en mi casa hablándole y de repente yo estoy, me ve así, pero en las últimas consecuencias con la pijama. Consecuencias no es de cero. O sea, consecuencias son las tuyas. Sí. Condiciones. Y condiciones. Claro. Y de repente, cuando le digo, ¿dónde? Paz, me arreglo rápido y me dice, ¿y usted? ¿Dónde se va? Bueno, ella a la farmacia. Pero me duele la cabeza, güey. Entonces me dice, ¿pero se hace tantas cosas para irse a la farmacia? Sí. Porque uno nunca sabe con quién se va a topar. Nunca sabe. Nunca sabe. Nunca. ¿Sabes qué? A mí me estaba, me volví a llamar un ex por un tiempo. Entonces me llamó un día y de repente yo pasé por una calle y lo di en short. Y yo de, gracias a ti, ¿dónde? Volví con él. O sea, en verdad que yo dije, y le dije, qué mala suerte este chico, cómo se topa conmigo con short y con barba. O sea, una frase mal hecha. No, 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 no. Pobrecito. Pobrecito. Mis condolencias. Claro, pero yo dije, no, no, gracias a Dios. No quedó vivo. No volví con él porque realmente nada, nada que ver esa facha. Porque ¿sabes lo que denota la gente? Que en el fondo, en su casa, está así. Exactamente. Y yo creo que uno en la casa también tiene que estar lindo o linda. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Si me explico, no puede ser que esté en tu casa sin hacerte la barba. No, o sea. O con descuidado o con una pijama rota. Es verdad, cuando Shakira dice que no se bañe los domingos, es para una canción. O sea, yo no creo que Shakira no se bañe los domingos. O sea, uno tiene que bañarse todos los días. Que uno te siente, no sé, pero uno se siente rico. Esa excepción. Bañado y toda la cosa. Ese día que no quieres moverte a la casa, que te quieres pasar en pijama, que quieres pasar viendo televisión y no hacer nada. Sí, pero no salgas de la casa. No, pero no salgas pues. Y no lo hagas tan seguido. Pero también hay una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando ustedes se ponen algo bonito, algo que les gusta, inmediatamente empiezas como a sentirte más guapo, no sé, automático. Hasta con las pijamas. Exacto. Tú te pones una pijama, te pones unas medias ricas esas que son como de peluchito. Y tú dices, ah, voy a tripear pijamas. La familia peluchas. Sí, voy a tripear pijamas, voy a sentirme chévere, pero rico. Pero rico, ¿me entiendes? O sea, congelá y la puse a mi casa. Ah, ya, ah, ya. Un día puse, un día puse para el día siguiente de Navidad, puse, no, no, fin de año, no me acuerdo. Entonces puse, puse unas, me puse unas medias de estas que son para, 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 tienen como dedos. Tú metes los pies. Ah, y son divinos. Ay, son chéveres y se ven los dedos. De colores. De colores, mil colores. ¿Se te ven los dedos? No, 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 o sea, los dedos. Los dedos es, los metes. Tú sabes, a la gente no le gusta que te vean los pies, o sea, mostrar los pies. ¿Por qué no? Eso, eso me lo contó un doctor en una clínica, me dijo que, sí, los pies son considerados como una parte muy íntima de la persona. ¿Ustedes sabían eso? Y lo que pasa es que los pies estéticamente no son algo tampoco muy bonito, ¿no? Muy pocas personas tienen pies. No, y hay una broma también, ¿no? Que a veces los hombres se despreocupan de los pies. Es verdad. Los hombres, las mujeres bien difícil, porque es como que lucen los zapatos y todo. No he visto. O sea, he visto cada caso también. Por ejemplo, los guanetes, que ahora se operan con tanta facilidad, sí, no son muy agraciados, ¿no? Por no, por ser delicada. Hay pies y hay pies, realmente. Sí. Entonces, yo sí pienso que... Mis pies, para mí, son horribles. O sea, yo como viví en Bahía, todo mi día soy de Bahía y caminaba siempre sin zapatos en la playa de todos lados, yo tengo unos pies que yo asiento. No son tan mal, son finitos, loco. Lo que pasa es que mis dedos se me abrieron. Entonces, yo pongo, entonces cuando tengo una zapatilla abierta, a veces el dedo chiquito se me va. O sea, camina solo, fuera de la zapatilla y arrastra en el piso, el dedo chiquito que va afuera. O sea, es horrible. Yo viví eso. O sea, un año sabático me di y viví en la playa. Y mi sorpresa terrible fue que cuando me quise poner zapatos, mis pies se habían vuelto más anchos y me costaba mucho. Después volvieron a su tamaño. Pero sí. Claro, por supuesto. Claro. Y los pies se te rajan muchas veces cuando andas mucho tiempo. Claro. Por eso creerse. ¡Ah, la pata rajada! Eso es. Eso, claro. Claro. Hay gente que le dicen así. ¡Qué terrible! ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es el micrófono? Que lo pongo para abajo o para arriba. Ah, ya. Ok. Perfecto. No hay problema. Oye, me pongo esas medias así de colores y me tomo una foto súper chévere. Y se ve todo lindo. Y de repente yo pongo aquí tomándome la última taza de chocolate con pan y muerto del frío. Y la gente pone, ¿frío? Que estás loco si estamos en una costa y te ponen 10 mil cosas. Pero te da ridículo. Y yo puse, pero por favor, yo puse, a ver, existe una cosa que se llama aire acondicionado. Voy a contar algo, ¿no? Muchas personas hacen referencia de que será verdad que yo puedo invertir más dinero en comer alimentos orgánicos para subir mi sistema inmune. Porque están diciendo por ahí que cuando hay demasiados fertilizantes y que las agresiones del medio más el estrés hacen que tu sistema inmune se debilite. Ok. Entonces, yo en realidad me puse a buscar información si universidades, estudios científicos bien llevados han hecho un comparativo si pueden ayudar realmente a subir el sistema inmune de alguna manera consumiendo, por ejemplo, los productos orgánicos. Y para los que no han escuchado el término alimentos orgánicos son aquellos que no han usado pesticidas convencionales, no han usado mutaciones genéticas para, alteraciones genéticas para tener un mejor producto. En fin. Y lo que podría decir yo que encontré es que hacia los animales es una historia muy diferente. Ahí sí hay bastante información. Pero hacia los vegetales de origen orgánico, lo que estos científicos habían dicho es efectivamente hay alimentos que son bien buenos en el sentido de que cuando reciben fertilizantes se quedan más en la cáscara. Entonces, gastar dinero invirtiendo en un melón, en una piña, en una sandía orgánica no vale la pena. No vale la pena porque realmente la gran cantidad se queda en la cáscara. Ok. Entonces, es dinero mal invertido, sí. Ay, pero eso es una buena noticia, mi madre. Sí, lo que está diciendo es importantísimo. Sí, pero en cambio me llamó la atención. O sea, que en este momento estoy pensando en comer frutas que tengan cáscara gruesa. Claro. Porque son las que más, o sea, más libres van a estar. Son las más limpias, las llaman las más limpias. Qué bonito. Pero a su vez, por ejemplo, te dicen, fíjate que entre las más sucias están la lechuga porque absorbe muy fácilmente todo. Entonces, si yo voy a invertir, protegerme, digamos, yo sí voy a invertir en una lechuga orgánica. Ok. O frutilla orgánica. Ya, frutilla orgánica. O uva orgánica. Cereza, uva, la uva también. ¿Manzana orgánica? A mí me llamó la atención. Yo juraba que la manzana tenía una cáscara... ¿Gruesa? Gruesa. No, está calificada en las que más absorben. Imagínate. Ya, o sea que, sí. Y me llamó la atención que la papa, que para mí tiene una cáscara muy fina, tanto que a veces comemos, no absorbe, la repele. Pero porque tiene harta suciedad alrededor. Tú has visto que la papa siempre está como sucia cuando... Marenosa. Claro, no, yo sé, claro, tal vez porque... Las pruebas que ellos hicieron fue, tomaron el producto y lo lavaron. Y si se lo come sin cáscara, lo pelaron y ahí hacen el estudio. Qué bien. Por ejemplo, el espárrago. Yo jamás hubiese pensado que el espárrago es muy repelente. Es decir, yo no voy a gastar plata en un espárrago orgánico. Ya, y el espárrago lo repele. Sí, pero sí voy a gastar plata en una espinaca orgánica. Ya. ¿Y por qué el espárrago repele si se lo come? Es que no lo saben. Lo que han hecho es un estudio de, vamos a coger estos alimentos, vamos a comerlos como normalmente se comen y, por ejemplo, si es que se come pelado como la piña, lo pelo primero y ahí sí, lo lavo primero, lo pelo y hago el estudio. Y ahí fue que se encontraron estas características. Esto se llama la piña, del limón, del coco. A ver, yo, ¿cuáles son nobles? Los nobles son piña, melón, sandía, papa, espárragos, berenjena. Qué rico. Cebolla, es noble. ¿Cebolla? Cebolla. Pero sacándola la primera cáscara. Sí, siempre la sacamos la primera cáscara. Es lo más recomendable. Coco. Ya. El coco, imagínate. El tomate está en la mitad, no está ni en la mitad. Claro, claro, bueno, entonces, pero es que tú te vas por otro lado. Yo estoy hablando del coco, no sé si así. Entonces, ¿en dónde sí vamos a invertir en orgánicos? Lechuga, repollo, espinaca, manzana, uva. ¿Y sabes qué? No, pues la manzana y la uva. Manzana y la uva. Por eso, orgánica, ahí se invierte en orgánica. Claro, y muchas veces las frutas con cáscara gruesa nos dan pereza. Sí, sí. Porque no queremos cortarlas. Porque pereza, en vez de una sandía, me meto seis uvas. Sí, sí. Entonces, es lo más rápido del mundo, cuando llego, pero devoradora, que es casi siempre, seis uvas, me las meto, ta, 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 ya está. Ya, estoy tranquila. Ah, eso es otra cosa que vieron que me llamó mucho la atención. Las plantas tienen polifenoles, tienen una serie de sustancias que sí ayudan al sistema inmune mucho. Y los científicos hacen un estudio, ¿qué pasa cuando tú vas a hacer las compras y te demoras mucho en consumirlas? ¿Cuánto podría perder? Y se dan cuenta que puede perder hasta el 45% de estos micronutrientes. Es un montón. O sea que... O sea que las compras mensuales no sirven. Ya, entonces, ¿qué es lo que ellos piden como recomendación? Que si las personas quieren subir la calidad nutricional de lo que van a comprar, traten de comprar el producto que es producido en el mismo lugar donde ellos viven. Porque entre la recolección y la que llega a tu mesa hay poco tiempo. En Estados Unidos hay una tendencia, ¿no? Que la gente se registra, se anota sobre unos agricultores. Y estos agricultores todos los meses, semana a semana, te van enviando una canasta. Ellos no saben que te van a enviar. Es lo que les está produciendo sus cosechas. Ah. Ya, y te lo van a enviar directamente a la casa. Tú que eso tienes que ver qué haces. Ok. Ya, lo que tú dices es yo voy a pagar un feed de 30 dólares semanales. Ok. Y ellos dicen, ok, con eso te vamos a dar lo que tengamos en producción. Pero por lo menos tú sabes que esos alimentos que estás comiendo tienen altísimo contenido de nutrientes. Porque su periodo hasta llegar a la mesa es corto. Correcto, sí. Y pues sobre todo porque están en temporada. Correcto. Siempre se recomienda consumir frutos y legumbres de temporada. Es que sí, ya dicen que cuando hicieron este estudio de dos semanas, de que el producto estaba como que cosechado y esperaba dos semanas para poder ser ingerido, sí había 45% de pérdida en micronutrientes. Increíble. Increíble. Martita, yo ya me sentí orgullosa de ser tu amiga. Porque un asunto así, mis papás vinieron de Bahía, se fueron al médico, y mi papi llegó como gran cosa a decir, claro, el médico, bueno, con todos los títulos, el médico donde fue, ¿no? Del corazón, de la FDA, que ni sé qué, que ni sé cuánto, pero súper sabiendo el señor, el doctor donde fue mi papá. Y entonces yo digo, ¿y si sabes qué? Y yo digo, ¿qué? Hay omegas 3 que no son tan buenas como otras, porque tienen mercurio de papi, por favor. Eso yo no sé hace cuatro años. ¿Por qué la gente es así? Yo tengo una amiga que se llama Martita, que va a la radio, y mi mamá, no, mi mamá es un poco donde se dice, no, yo quiero que irse consumiendo el que me vende fulana de tal, porque yo creo que este tema de consumo de vitaminas tiene que ver con, ¿a quién le compro? Entonces, si esa persona vende y me cae bien, le compro. No, más que nada, la que te genera confianza. Ya, yo te digo, ¿por qué el tema es confianza? Pero si te vende un producto como el omega 3, que de repente no todos son buenos, no es que, a ver, hay unos que son buenos, pero como dice Martita, hay que saber leer las etiquetas, ¿no? Sí, el problema es que es los procesos para poder sacar las toxinas que están normalmente en el mar y que por supuesto llegan a la parte grasa del pescado, que eso es el omega 3, son muy fuertes y son cancerígenos. Entonces, cada vez que haces un proceso para sacarle uno, cuesta plata. Entonces, si... El omega es mucho más costoso, ¿no? Entonces, si los gobiernos empiezan a explicar que solo puedes consumir esos, la gente se va a sentir muy deprimida porque significa que no está al alcance de todos. Entonces, yo creo que la ciencia está trabajando para bajar los costos. Exacto, en todo, Marta. En todo. De muchas cosas, ¿no? Ya, cuando bajen los costos, los gobiernos seguramente se pronunciarán a exigir a los fabricantes que declaren los niveles de plomo, de mercurio, de PCBs. Por el momento, lo único que se les exige es declarar si está prohibido para embarazadas porque si hay mercurio, el niño nace con problemas inmediatamente. Sí, por eso uno tiene que tener mucho, pero mucho cuidado. Sobre todo cuando está embarazada, todos le preguntan al médico, por favor. Sí, sí. Todos le preguntan al médico. Nunca tomen un omega 3 que no esté extremadamente seguro de que... Yo digo, si me voy a comprar un omega 3, yo le digo a mi amiga que me va a vender. No hay problema, pero por favor, dame los exámenes de PCBs. Quiero ver qué nivel de PCB tiene. En qué laboratorio hiciste los análisis y dámelos. Es obligación que te lo den. Mi querida Antonella, cuéntame qué hay novedades. Hoy día has venido con un collar que te llega al ombligo, me parece muy bien. Los maxi collares continúan, no se van, se han quedado, ¿no? Se han quedado. Ahorita están las prendas bastante básicas, colores así neutros y los maxi collares. Es una cosa que se ha quedado desde el año pasado. Ahorita está full. El otro día vi una investigación de colores, de combinación de colores y me metí a ver colores. ¿Te acordaste de mí? Me acordé, claro, de ti, pero sobre todo de ti porque ella sí me... Desde que estábamos en el canal, entonces ella siempre me decía, Mariela, los colores son importantes, la mezcla de colores y tal. Y es increíble cómo uno puede manejar también su vestimenta en relación a los colores. Por ejemplo, ahí hablaban, los colores fríos cuando los combinan siempre son un gol, siempre ganan, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los colores fríos? Ahora te veo que el plateado es un color frío, te veo que el azul es un color frío y que el blanco es un color frío. Se ve muy bien. Si ahí le pones un gris, también se va a ver bien, ¿no? Aconto a lo que estás diciendo para que la gente que está escuchando esto. Todos los colores fríos se van a llevar muy bien con los plateados, siempre. Siempre, claro. Eso es una combinación ganadora. Todos los fríos, que son blancos, celestes, todos los colores fríos se van a llevar con el plateado siempre. Siempre con el plato. Con respecto a accesorizarlos, los colores cálidos como los que tienes tú ahora siempre se van a ver lindos con dorados. Con dorados. Con accesorios dorados. Claro. ¿Qué pasa cuando... Hay gente que no lo sabe manejar realmente porque se confunde y dicen, ay, pero es que no sé qué accesorio ponerme. ¿Qué color tú crees que me puedo poner el éxito? ¿Me puedo poner el plateado o me puedo poner el dorado? Ok, ¿qué color, qué gama de color tienes puesto? Y yo te digo, ok, es más fácil para poder usar. Lo que pasa es que también en muchos lugares, en muchas tiendas, también venden accesorios ya elaborados, mal combinados. Y a veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo tengo uno que es turquesa con dorado y no logro ponérmelo todavía. Pero yo digo, ay, el diseñador que hizo esto está equivocado porque esta turquesa iba con plateado. Entonces, claro, con dorado es muy difícil ponerlo porque el turquesa es más un color frío que va más con tonalidades frías. Perdón, plateadas en este caso. Entonces, sí es importante, nosotros que no somos expertos en combinaciones, tener esa directriz. Sí, pero por ejemplo, lo que tú me dices de tu accesorio turquesa con dorado, es un accesorio más a lo mejor de temporada de playa, más de verano. Sí, puede ser. Porque te lo puedes poner a lo mejor con una camisola blanca y te va. O sea, con la onda más de verano. Siempre las cosas que son más cálidas y los, por ejemplo, los turquesas, los colores pasteles, así, los corales, así, bien fuertes, son tendencias muy de verano. O sea, a lo mejor puedes probarlo con un color base. Exacto. Claro. Otra iluminación que me llamó la atención muchísimo es este verde limón con azul. Lindo. Y es un color de guasón, ¿no? O sea, el guasón, bueno, el guasón era verde con morado, ¿no? Pero parecido, más o menos. Está dentro de la colorimetría del verde hielo. ¿Y por qué el verde, el verde con limón, con el azul, con el azul eléctrico, un azul fuerte, puede llevarse también? Hay colores que definitivamente... Siendo los dos fuertes, ¿no? Siendo los dos fuertes, pero como tienen gamas totalmente ajenas, el uno al otro, al combinarse, hay un match de esos que te dicen, Dios mío, ¿por qué tiene puesto eso con eso? Y se ve tan bien, pero hay que saberlo hacer en esa aventura que para mí es combinar las cosas. Tienes que jugar y tienes que darte la libertad de poder jugar con diferentes tonos y diferentes colores para ver en qué momento hay esa magia, ese enamoramiento que hay entre un color y el otro. El azul, como tú lo dices, que por lo general yo he hecho esa combinación que es un azul rey. Exactamente, que la haces en azul rey con este verde lima. El verde lima. Espectacular. El azul rey. ¿Qué pasa con este verde lima? Este azul. ¿Qué pasa con ese azul y ese verde lima? ¿Qué está? Le está aportando la cantidad de luz que carece el azul. Claro. Esa cantidad de luz que carece el azul la tiene el verde lima. La tiene porque brilla, porque es un color brillante. Claro. Aparte el verde se hace con el azul y el amarillo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aportas cantidad de luz, aportas cantidad de luz y eso... O sea, si el verde es el secundario. Claro, son los primarios. Exactamente. Que van secundarios y terciarios. Entonces, si amarillo, azul y rojo es primario. Claro. ¿Sí? Ya desde esa base tú puedes decir cuáles son las mejores combinaciones. Entonces, el verde, si es verde más amarillo, pero el verde se hace del azul y el amarillo. Lo que pasa es que ahí tienes que mimetizar los colores que sean... Mimetizar, es decir, que se vayan combinando. Sí, sabes que también en mi investigación del fin de semana vi que la combinación de pastel con pastel arriba y abajo se ve hermoso. Lo que te está diciendo Antonella. Sí, mimetizar los colores cuando no sabes porque ahí, si le pones un pantalón negro lo matas. No, 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 horrible. No. Exacto. Le hace mucho corte. O muy básico. Sí, ya tiene corte la blusa. O muy básico. Ya. Es muy obvio hacer esas combinaciones. No, y la vas a chicar porque el corte es a primera cadera. No, pastel con pastel se ve linda. No, mozo. Y no tiene... Yo para finalizar Martita, recomendaciones. Entonces, dentro de la inmunidad, subiendo la inmunidad, ¿qué es lo que comenzamos a hablar? Bueno, yo lo que les puedo decir ahora es que mientras más colores tenga lo que ustedes van a comer, es un éxito. Y recuerden algo, no hay nada que esté libre de contaminantes, no existe. Lo que tienen que hacer es darle al cuerpo la oportunidad para que se defienda. Es decir, si yo cada día le cambio, por decirte, sabemos que los mares están contaminados, que hay mercurio, que hay plomo, pero también sabemos que en la tierra las aves tienen algunas cosas que se les da, a las vacas igual. Simple y llanamente traten de consumir, por lo menos, si a mí me preguntas, te digo, después de investigar la tilapia, te diría la tilapia en Ecuador. La tilapia no en Estados Unidos, en Ecuador, porque la tilapia ecuatoriana tiene ciertas características distintas. Entonces, yo me comería dos veces a la semana tilapia, una vez otro pescado que puede ser atún, dos veces a la semana si quiero de estos. Luego, una vez a la semana carnes rojas y el resto lo varío entre las partes no grasosas del cerdo, que es el lomo fino, por ejemplo. Entonces, le doy a mi cuerpo la mayor cantidad de variedad para que él pueda responder a defenderse. Y eso en proteína. Y por otro lado, por favor, denle siempre prioridad, una bienvenida al aceite de oliva y todos los colores del plato. El plato tiene que tener muchos colores. Así, repito, te pregunto, ¿la sardina? La sardina es súper buena. La omega 3. Sí, pero tienes que leer la etiqueta, porque a veces, para hacerla más sabrosa, le crean una salsa donde hay muchísimas otras cosas que te pueden molestar. Entonces, hay que aprender a leer esa etiqueta y identificarla. ¿Y dónde? ¿En salsa roja o en niveles de grasa que pueden? Lo que pasa es que la sardina no es muy bonita cuando tú la sacas, ¿no? De la lata. Entonces, a la gente como que no le puede gustar mucho. No es muy popular, ¿no? No es un alimento muy popular, pero yo creo que debería ser mucho más popular de lo que es. Yo pienso al revés. Yo pienso que es súper popular en la gente. No, aunque tú no lo creas, no. Aunque tú no lo creas, no, no, no. Siempre toman otras opciones. Porque definitivamente la sardina a veces no se ve tan bien. Pero es riquísima. Pero debería ser mucho más. El asunto es que yo creo que en alimentos al menos yo aprendí algo. Las cosas no solo tienen que ser eficientes para tu salud. Tienen que verse bien y tienen que saber. Porque en la corazón. Gracias, chicos. Nos vemos. Bye, chao, chao. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, también. Bye, chao, chao. Y nos vemos. Bye. Bye. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.